No nos vamos a terminar, no nos vamos a hacer, ya no hubo un joven de varios, mando con cérdolo. Revy Produce. La muerte dio, a pesar de los trompezones. Dio, el que te quita y también te pone. Dio, no me voy a desesperar, que el tiempo de ti es perfecto y llega a rayar. La muerte dio, a pesar de los trompezones. Dio, el que te quita y también te pone. Dio, no me voy a desesperar, que el tiempo de ti es perfecto y llega a rayar. Dio, no me voy a desesperar, que el tiempo de ti es perfecto y llega a rayar. La muerte dio, a pesar de los trompezones. Dio, el que te quita y también te pone. Dio, no me voy a desesperar, que el tiempo de ti es perfecto y llega a rayar. Llega a rayar. Dio, no me voy a desesperar, que el tiempo de ti es perfecto y llega a rayar. Dio, no me voy a desesperar, que el tiempo de ti es perfecto y llega a rayar. Dio, no me voy a desesperar, que el tiempo de ti es perfecto y llega a rayar. Gracias por ver el video